TEMPO VIVO PRODUCCIONES Grabamos sus ensayos de forma profesional, separado y por canciones Creación de maquetas, producción musical, grabación profesional y mezcla Paquete de grabación de audio y videoclip a dos cámaras Videoclip profesional, para todos ustedes Llámenos ya al 318-469-8912 JuanPavoOrque05arroaGmail.com Y 315-850-7415 Apoya a RockMindTV No se te olvide, TEMPO VIVO PRODUCCIONES para todos ustedes